Hoy el Centro de Días de Mayores de Pizarra está de fiesta. Aquí como vemos están comiendo y disfrutando de una gustosa comida. Nosotros vamos a darle una vuelta para ver qué nos cuentan todas estas personas. Para ir haciendo ganas de comer, pues lo único que tiene que hacer es lanzarse a bailar. Eso sí, siempre corre el riesgo de que se quede sin silla. ¿Cómo va la fiesta? Muy bien. ¿Y lo saben? No. ¿Menú sorpresa? Sí, menú sorpresa. Me gusta más de sorpresa. Porque así está pensando. Si no te gusta, o está pensando ya en lo que no te gusta. Así, pues viene contenta. Buenas tardes. ¿Aprobado ya, amor? No, todavía no. Que tiene buena pinta, ¿no? ¡Oh, madre mía! ¿Y las arritas? ¿Qué tal el vino? Todavía no ha probado. Pero vamos, pienso probarlo. Muy bien. Pues nada, a disfrutar de la comida. Digo, a eso hemos venido, a disfrutar. ¿Y después a bailar? ¡Hombre! Hola, buenas tardes. ¿Cómo va la fiesta? Muy bien. Un poquillo para chucha, pero vaya. Sí, pero bueno, aquí se está bien. Está cómoda, riquita. Aquí se está bien. ¿La comida qué tal? Pues estamos bien todos los guetos, estamos bien. ¿Todavía no la has probado? No. Que tengo yo ganas de saber si está rico, jamón. No la has probado todavía. No la has probado todavía, ¿no? No. No la has probado todavía. Y sí. Vamos a salir la primera, si no vamos a bailar la televisión, ¿eh? Señor, ¿Le gusta a usted mucho bailar con abuelas? Mucho TODO, a mí le gusta TODO TODO, ي제�aster o dobles, pacer, peper, peper,請ar Tiramos seis horas para ver la cultura, los taseos y yetas que nos hicieron a todos los días. La vida es de la tarde. Aquí estamos con la cocinera de la paella. ¿Cómo ha sido la confección de este gran plato? Muy bien, muy bien. Un arroz muy bueno que vamos a hacer para todas las personas de la tercera edad. ¿Qué es ingrediente? ¿Cuántas cantidades de arroz lleva? Lleva 15 kilos de arroz y lleva muchos ingredientes, mucho tomate, pimiento, ajo, gamba, magro, costilla, de todo. ¿Y desde cuándo llevan preparando este plato? Desde las 10 de la mañana. Son ya casi las 2 de la tarde. Llevamos ya un par de horas. ¿Y después de tantas horas alrededor de la paella, ¿le quedan ganas de comer? Pues claro. Hay que comer. Si quiere el calor o el esfuerzo. Nada, nada, nada. El calor lo quita la cervecita que morrían aquí. La cerveza de escobras tenemos aquí. Nada, no molestan nada, digo. Buenas, ¿cómo va la comida? Ah, estupenda. ¿Usted suele venir todos los años? Casi todos. ¿Y están en un sitio privilegiado porque le están dando el fresquito del ventilador? No, todavía en el mejor sitio. Como vienen tantos años ya se sabe en el sitio. Ya hay que venir volar aquí. Venga la mola con su marido, ¿vale? Buenas tardes. ¿Cómo va la comida? La comida está muy bien. ¿Y las fiestas se van a animar después a bailar? Y cantaremos algo si se puede también. ¿Hace qué hora dura esta fiesta? Hasta ahora a las 4 por ahí estaremos, ¿no? Seguimos. ¿Cómo va la fiesta? Estupenda. 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 Maravillosa. Lo hemos animado. ¿Usted ya mismo está bailando? Sí, ya mismo. ¿Cuántito comas? El error. Está muy rico. Sí, lo está viendo y le adelanto que huele. Está estupendo. Dice que está. El año pasado estaba muy bueno. El año estaba también. O le huele bien. Por lo menos. ¿Qué es lo que más le gusta de esta fiesta? Todo. El baile. El baile. La procesión de la sentanta. La bajada de la virgen. Todo bonito. La que es la feria de día. Como la han puesto ahora que hay mucho espacio. En el polígono. Todo me gusta. Todo me gusta. Y aparte de esta fiesta que es la... Bueno, esta ya es la de mi edad. Esta es la mejor, por lo menos. Por supuesto. Al máximo hay que... Estamos perdidos, ¿eh? Estos los días casi contados. ¿Está pareciendo corta la feria? ¿Eh? ¿Está parecido corta la feria? No, hombre. Todavía no. Porque estamos ni a la mitad. Pero sí, sí. Al final me parece corta. Habría que parroncarla, ¿no? Igual que en Máraga. El lunes también. Sí, en Máraga. Igual que en Máraga. La canté ahí arriba en la calle La Armita. Cuando bajaba la virgen. Pero claro, no se oía mucho. Porque con el escándalo de tanta gente y eso. Pero bueno. Voy a ver si suele algo. que nos la escuchó nosotros, se la apuntemos ahora. Bueno. Bajando viene la virgen... No, a ver un... Bátate la otra. La de pizarra, la que cantaba yo antes, pero esta se la he sacado yo ahora. A ver cómo es. A ver cómo es, ve. Bátate la virgen. Bátate la virgen. La virgen de la fuente santa, blanca como una paloma, más bonita que un jazmín, jazmín de nardo florillo. Jazmín de nardo florillo, manojito de alelín, y nuestro pueblo se estremece y reza con devoción. A la virgen la fuente santa, cuando baja de su ermita, y la lleva en procesión. Y Dios te salve, virgen santa, y todo el pueblo a ti te adora. Toda pizarra te quiere, y te reza con fervor. Tú eres su luz y su alegría, con tu rostro, madre mía. Échanos tu bendición. Esa es suya, pues está muy bonita. Muchas gracias. Letra de aquí, de Juan, para la virgen. Está a pensar para ella, ¿no? Gracias. La vea, ¿eh? ¿Habiste tan en el sitio? A comernos el arroz y demás, y además de bailar también, como no, al son de la música que nos está poniendo gracias a sus teclados, pues también estamos aquí para la elección de nuestro abuelo y nuestra abuela de la Feria de Pizarra. Ya tenemos aquí a Rosalía Mancenas y a Antonia Polo, ya son miembros de la Junta de Festejos, y ellas son quienes van a hacer entrega de los premios a ambos. Así que elegimos primero a la mujer, ¿qué les parece? ¿A la abuela primero o al abuelo? Primero a la abuela, ¿no? Primero a las mujeres. No, lo que pasa, yo lo pregunto, porque con esto de la igualdad tienen mucho cuidado, ¿eh? A la abuela primero, la abuela. A la abuela, pues venga, a la abuela primero. Pues nada, vean esto, que vengan por aquí Joaquina Cantanero Montero. ¡Gracias! 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 No pasa nada. ¡Es la buena Forbina! Pues bueno, ahora pasamos a llamar ya a nuestro abuelo Nuestro abuelo de la fila de pizarra, vamos a ver Manuel Montero Bandera Manuel Montero Bandera ¡Ay, qué amable! Este hombre es capaz de correr más que yo, siento más buena Hay que ver ¡Toma ahí! ¡Rana! ¡No, brinco! ¡Dinero! ¡Venga, me llamo! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga! ¡Venga, cabrón! ¡Ahora! ¿Tiene que andar el paso doble de honor? No, digo yo, ¿no? ¿Verdad, ¿vale? ¿Se pasa doble o no? Música, maestro, vamos a preparar la orquesta ¡Vamos! 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 ¡Hola! Estamos con la abuela de la feria. ¿Se esperó usted ser elegida? ¡Va! 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 Ya, de tu presa me lo he hecho. ¿Ya has hecho ilusión? ¿Ya has hecho ilusión? ¿Tu ilusión? Sí, hombre, claro. Alegría. ¿Y a Lucía le manda lo que queda de feria? ¡Sí! ¿Cuántos has hecho guía de la que tú lo tías? ¡Claro! ¡Ya poniéndolo! Y aquí el abuelo, que se los esperaba usted o no? No, era imposible, haciendo arroz y venirme aquí. ¿Has escuchado que no se frega vuelo de la feria? Pues sí, porque yo estoy solo en mi casa y algo. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por escucharme y me voy a darme la cuchara de la cabeza.